Vamos a ver cómo trabajar nuestras elevaciones en nuestro proyecto de vivienda en altura. Ya hemos trabajado el plano de emplazamiento, el plano de arquitectura, ahora vamos a ver la elevación. Así que vamos a dirigirnos al navegador de proyectos, vamos a buscar elevaciones y vamos a abrir cualquiera de las cuatro. En este caso podría ser cualquiera exactamente porque vamos a trabajar las cuatro de todas formas. Así que abrimos cualquiera, en este caso estoy abriendo la elevación sur y vamos a hacer un trabajo gráfico que después vamos a replicar en las demás tres. Así que lo primero, ajustar la escala, verificar en todo caso, lo vamos a dejar unos a 100 para este proyecto por el tamaño, así que si está en unos a 100 lo dejamos tal cual. Vamos a cambiar nivel de detalle fino, estilo visual, height delay. Recordemos que estamos trabajando con esa configuración. Vamos a ajustar también el recorte de vista. Vamos a activar la herramienta, crop view. Se activa primero, después se activa la ampolleta que está justo a la derecha. Eso nos muestra este rectángulo que nos permite ajustar. Para esta elevación vamos a dejar visible solo lo que es mi proyecto. Todo lo que es topografía, lo que está de más, lo vamos a dejar fuera. Quiero ver solo el proyecto, nada más que eso. Así que vamos a ajustar ahí un poco también su altura. Y ahí está. Definido el recorte, apagamos la ampolleta. Y ahora vamos a empezar a ordenar cosas. Por ejemplo, vamos a ocultar los ejes. Vamos a seleccionar un eje, cualquiera de todos los que hay. Le vamos a dar clic derecho, ocultar en vista, por categoría. Eso me va a ocultar todos los ejes de inmediato. Los niveles sí se van a quedar visibles. Y al igual como hicimos en la planta, los vamos a ordenar. ¿Qué sería ordenar? Dejarlos en una misma línea, dejarlos todos a un solo lado. Eso sería lo que vamos a hacer. Por lo tanto, vamos a dejarlos todos a la derecha. Los voy a correr un poco hacia afuera porque estaban quedando encima del dibujo. Muy importante eso. Si a usted le aparecen los ejes lejos del modelo, tratemos de dejarlo como están acá. Vamos a dejar todos los iconos a la derecha. Recordar que cuando selecciono un nivel, aparece esta casilla que me permite prender. Si lo tengo así por defecto, usted apaga de un lado. Los vamos a dejar todos a la derecha y todos alineados. O sea que no me queden uno así, otro así. Si usted lo tiene de esa forma, vamos a ordenarlos todos. Recordemos que al mover uno y acercarlo a los demás, aparece una línea de segmento que me los ordena. Así que eso sería lo ideal. Que estén todos en la misma línea y todos a la derecha con su icono. Cuando pase esto también, la coronación va a pasar porque están juntos que se tapan. Vamos a seleccionar el nivel superior. Vamos a buscar una N que aparece ahí. Es como una N en diagonal. Apretamos. Y desde ese punto podemos controlar la proyección del título. No estamos cambiando la altura del eje, es netamente el icono. Así que ahí ya tengo mis niveles ordenados. Ahora vamos a empezar con el trabajo gráfico de esta elevación. Por lo tanto, vamos a definir, al igual que en la planta, que todo lo que sea mobiliario, todo lo que sea ambientación, se vea en tono gris. En este caso, debemos saber en qué categoría están los elementos de ambientación. Es muy probable que no estén en la categoría Furniture, que estén en otra. Por ejemplo, tengo unas farolas que están en categoría Sight, tengo una bici que está en Generic Models, tengo un auto, una moto que está en Furniture System. Entonces tengo hartas categorías. Vamos a dejar todas esas categorías en medio tono, en Halftone. Tenemos Planting para los árboles, Furniture para Sresbalin, etc. Entonces, vamos a ir al panel de visibilidades gráficas, VV, en el teclado, V corta, V corta. Y ya vimos el video pasado que podíamos dejar en tono gris esas cosas. Así que, todo lo que reconocí recién, reconocí Entourage, reconocí Generic Models, como parte de mis elementos de ambientación. Planting también. Lo vamos a ir dejando en tono gris. Ahí ya dejé varios. Creo que Sight era el otro. Ahí está. Ahí ya dejé todo en gris. Y Rail Link también lo vamos a dejar en gris. Rail Link, porque pasa que estas barandas están tan juntas que de lejos se ve como una gran mancha de líneas. Así que lo vamos a dejar en tono gris para que se vea un poco mejor. Lo importante, de todas formas, es nuestro proyecto, nuestro edificio. Hecho eso. Vamos a trabajar ahora las opciones gráficas de estilos visuales. Así que, vamos a ir a las propiedades de la elevación. Vamos a buscar la opción que ahora dice Graphic Display Options. Está justo debajo de Visibilidades Gráficas. Abajo está Graphic Display Options. Vamos a ir a Editar. Y acá vamos a activar algunas cosas interesantes. Primero, estilo visual. Ya definimos que va a ser Hide the Line, o en español Línea Oculta. Así que eso no lo vamos a cambiar. Pero si vamos a cambiar, por ejemplo, donde dice Shadows, tenemos distintas sombras que podemos activar. Están las sombras que son proyectadas. Cast Shadows, que serían las sombras que son provocadas por la incidencia del sol. Probablemente tal. Ahí tenemos, por ejemplo, la proyección de la sombra de esos faroles. Si nos acercamos a las ventanas, también tienen como su pequeña proyección de sombra. Lo que es el marco con el vidro. Y la verdad que yo creo que se ve bastante interesante con eso. Las otras sombras son las sombras propias de los elementos. Por ejemplo, si la activamos. Cada elemento tiene su sombra propia. Independiente de la cantidad de luz que le esté llegando. Entonces, a este puede evaluar si le gusta más con uno o en otro. Y en realidad me gusta más el primero. El segundo no lo voy a activar. Porque siento que se vuelve muy gris el dibujo. Y podemos controlar ese nivel de sombra. Qué tan oscuro, qué tan clara es. Desde la opción Lining. Si nos vamos a Lining y buscamos Shadows. Acá podemos controlar qué tan oscura es. Si lo dejamos más claro. A mí me gusta mucho más claro. Podemos dejar ahí la sombra mucho, mucho, mucho más clara. O mucho más oscura. Esto también, ahí le recomiendo que pruebe. Vea cuál se ve mejor. Si lo ponemos oscuro también se logra otro resultado. Así que no lo descartemos de plano. Pero por lo menos a mí no me gusta mucho. Vamos a dejarlo más claro. Vamos a ir cerrando las ventanas que hemos ido abriendo. Y finalmente nos vamos a ir a Background. La última. Vamos a poner Gradiente. Esto es para trabajar el fondo. Vamos a aplicar para ir viendo el cambio. Y al aplicar un Gradiente se nos activan tres colores. Un color para el cielo. Podemos definir un color para el cielo. Color del horizonte. Que es como el color que vemos la proyección hasta el horizonte. Y también un color de terreno. Bueno, vamos a cambiarlo. Si a usted no le gusta cómo está. A mí por lo menos estos colores me parecen un poco apagados. Un poco tenebres. Vamos a darle un color un poco más vivo. Pero siempre desde la lógica que sean colores muy, muy suaves. Por lo menos esa es mi recomendación. Entonces voy a poner un celeste. Un poco más vivo. Pero más claro también. Vamos a definir el horizonte blanco propiamente tal. Para que se vea también más iluminado. Y el terreno la verdad que no nos implica mucho. Porque si se fijan no se ve. O sea, se ve desde abajo. Vamos a ver por qué pasa eso. Nosotros tenemos una topografía. Y esa topografía es lo que se ve en blanco. Debajo de la topografía es lo que nosotros vemos de terreno. Entonces ese terreno la verdad que no está teniendo mucha incidencia. Por lo tanto, a la topografía le vamos a aplicar un patrón de superficie. O un patrón de corte en este caso. Para que se vea como un terreno. Así que vamos a volver a Visibility Graphics. B corta, B corta en el teclado. Vamos a buscar topografía. Y le vamos a agregar un patrón de corte. Ya como vimos en la clase pasada. Put Pattern. Overwrite. Y a este sí le vamos a dar un color sólido. Y acá sí le vamos a definir un color terreno que a nosotros nos guste. Por eso no lo modificamos anteriormente. En la sección anterior. Así que ahí podemos definir un color terreno que a usted le guste. Que le sienta bien. Ponemos OK. Y ahora sí se va a ver nuestro color. Porque la topografía cortada es lo que estamos viendo debajo del edificio. Podemos ajustar el recorte de vista para que solo se vea la topografía. Y no se vea ese fondo que le pusimos anteriormente. Eso lo vamos a controlar con el recorte de vista. Vamos a dejar el recorte de vista un poco más arriba. Así que... De esa forma podemos trabajar visualmente nuestra elevación. La verdad que para este caso no vamos a hacer más que eso. Ahí tenemos trabajo gráfico. Tenemos orden. Apagamos algunas cosas. Por lo tanto ya tendríamos nuestra elevación bastante bien trabajada. Muy distinta a lo que venía. Y vamos a definir finalmente su nombre. Así que sur lo vamos a poner en español. Le vamos a poner elevación sur. A todas les vamos a cambiar el nombre. La elevación norte también. Renombrar. Elevación norte. Elevación este. Para nosotros sería la elevación oriente. Entonces le vamos a poner elevación oriente. Y west. Oeste sería poniente. Entonces elevación poniente. Para poder hacer que las demás se vean igual a esta y no tengamos que estar haciendo esto cada vez que lo vamos a trabajar. Podemos crear una plantilla de vista. Así que mucha atención con eso porque es muy interesante y nos va a ahorrar mucho tiempo. Así que en esta elevación que ya trabajamos con el estilo visual nos vamos a ir a la pestaña view. Y nos vamos a ir a view templates. Vamos a crear un template. Una plantilla desde la vista actual. Hacemos clic ahí. Nos pide un nombre. Le vamos a poner elevación 1-100. ¿Por qué elevación 1-100? Porque este estilo visual, esta configuración aplica solo para elevaciones. Y la escala de vista también se guarda en la plantilla. Por lo tanto es para elevaciones. Escalo 1-100. Si yo quiero hacer una elevación con otra escala vamos a tener que cambiar. Así que por eso es importante definir bien el nombre. Con eso se va a guardar. Nos va a aparecer este panel. Ponemos ok. Y ahora cuando yo vaya a otra elevación. Vamos a ir a la norte por ejemplo. Que como podrán ver está por defecto. No tiene ningún trabajo visual. Vamos a aplicarle esa plantilla. Para que vean que podemos ahorrar mucho paso y mucho tiempo. O en la creación de otra elevación. Vamos a ir a View Template. Estoy en las propiedades de la elevación. Ya. View Template. Donde dice None. Vamos a hacer clic ahí. Y acá nos permite escoger una plantilla de vista. Si se fijan hay una lista de plantillas que vienen. Y por defecto entre medio aparece la nuestra. Elevación 1-11. Vamos a seleccionar esa. Ok. Y se van a dar cuenta que ahora esta elevación tiene aplicado todos los cambios visuales que hicimos. Tiene los muebles y el entorno en tono gris. Tiene el fondo. Tiene el patrón para la topografía. Se apagaron los ejes. Entonces ahorramos mucho tiempo. Lo único que no se va a aplicar. Lo único que no se guarda en la plantilla. Es el recorte de vista. Eso funciona independientemente por cada vista. Por lo tanto vamos a activar el recorte de vista. Lo vamos a ajustar nuevamente. Esto es lo único que usted tendría que repetir. Cada vista. Elevación por elevación. Y también el orden de los niveles. Que no necesariamente. Puede que sí. Pero no necesariamente se va a guardar como tal el orden. Entonces acá usted igual puede. De igual forma. Volver a moverlo. Volver a. Ordenarlo. En caso que se hubieran desordenado. El tema de la ubicación. De dejarlos todos a la derecha. Modificar este nivel. Que tapa el otro. Etcétera. Pero no va a ser más que eso. No va a ser más que eso. Si se dan cuenta. Ya tengo la elevación lista. Aplicando todo lo que teníamos anteriormente. Con una plantilla de vista. Así que voy a modificar acá. El recorte de vista. Para que no se vea al fondo. Y se vea solo la topografía. Debajo del edificio. Por ahí. Así que de esa forma. Podemos trabajar las elevaciones. Yo hice dos. Hay que hacer las cuatro. Pero con esta misma explicación. Con esta misma forma de trabajar. Usted puede hacer las dos que faltan. Sin ningún problema. Así que nos vemos. En el siguiente video.